Como un rayito de luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Ha iluminado mi pobre vida Tuviste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna Rayito de luna blanca Que iluminas mi camino Así es tu amor en mi vida La verdad de mi destino Tuviste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna Como un rayito de luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Ha iluminado mi pobre vida Tuviste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna Rayito de luna blanca Que iluminando mi pobre vida Que iluminas mi camino Así es tu amor en mi vida La verdad de mi destino Tuviste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi vida Iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna Tuviste luz al sendero Iluminando mi Turk ¡Gracias bien!